Saludos, aquí Fico Cangeno de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Focus Features, Land. Esto es un drama con una duración de 89 minutos, dirigida por Robin Wright, que la conocemos de la película de Forrest Gump y de la serie de House of Cards. Pues aquí es su debut como directora y protagoniza junto a Damien Bechear. En cuestión de la historia, la película sigue a esta mujer que decide irse a la naturaleza para poder reconectar con la vida luego de haber sufrido una tragedia. Bueno y rápido el grano, ¿qué tal está Land? Tuve la oportunidad de ver esta película hace unas semanas atrás en el Festival de Cine de Sundance, que tuvo su premiere. Y la verdad estuvo bueno, me gustó, estuvo chévere, me encantó, pero estuvo decente. O sea, pienso que es un sólido drama sobre los temas que trata de explorar y más que nada que es la primera película como directora de Robin Wright. Entre las cosas que me gustaron, positivas y que definitivamente funcionaron para mí, es eso. Es los temas que explora en cuestión de la pérdida, el aislamiento, reconectar con la vida, la naturaleza como oscura. El tener que estar solo, reenergizarse con la vida. O sea, cuando llega una persona sin tu saberlo y te ayuda a levantarte nuevamente, a volver a coger energía, etc. O sea, que toca varias cosas bien interesantes que sí, ya hemos visto en muchas otras películas y en otros medios. Pero pienso que Robin Wright como directora, que es buenísima como actriz, ya lo sabemos. Pero como directora, creo que hay talento ahí, hay talento. No está completamente pulido, se nota que es en su primera película. Creo que el tema que escogió para lanzarse como directora fue bastante safe. Pero de eso hablaremos ahorita. Pero pienso que hay bastante talento ahí, hay bastante ojo dentro de la cámara. Ahora sacó buenas actuaciones de ella y de Damien B. Sheer. Así que hay algo ahí que me gustaría estar pendiente a lo próximo que va a hacer como directora. Entre las actuaciones, muy buena la actuación de ella como de costumbre. Ya estamos acostumbrados, estamos malcriados ya a sus actuaciones. Pero me gustó mucho Damien B. Sheer, que entra aquí como una persona, como dije, que se conoce bajo ciertas circunstancias y desarrolla una amistad. Y esa amistad le ayuda a ella hacia adelante en lo que está tratando de hacer en la película. Muy buena la actuación. Creo que hasta él sobresale más que ella. Eso me gustó mucho la oportunidad de Damien B. Sheer aquí de brillar. Y junto a ella, pues creo que la película está en su mejor momento cuando los dos están en pantalla. Hablando de sus respectivas experiencias y vidas y moviéndose hacia adelante. Así que esas son algunas de las cosas que me gustaban. Y por último, y bien importante, otro de los aciertos clandos de la película y de Brian Wright como directora, es el setting, o sea, los locales. Ella se va a las montañas. Creo que firmaron en Alberta, Canada. Los paisajes, las vistas se ven espectaculares. La naturaleza, que es bien importante la película porque de ahí se apoya la premisa y todo lo que ocurre. Pero la fotografía de Bobby Bukowski, hermosa. La música, todo lo que tiene que ver con ella en la cabaña y la naturaleza y la animal. Todo esto creo que es parte de la película, que es una película de meditación, de reflexión interior con la naturaleza. Y creo que en esa parte la película se ve brutal en cuestión de lo estético, la fotografía, los locales, todo. Así que eso es bien importante mencionarlo porque, como dije, es importante para la película, para la historia. Pero creo que es uno de los highlights también. Ahora, el lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieron haber sido mejor es eso. La película, para hacer su primera dirección, creo que Robin Wright escogió una historia bastante safe. Ya esto lo hemos visto en otras películas. Me recuerda mucho a una que hizo Reese Witherspoon, que se me escapa el nombre ahora, que también tiene que ver con la naturaleza. Hay otras películas muy buenas, mucho mejor que esta, donde usan la naturaleza para reconectar con la vida. Pero creo que es un buen trabajo, pero es como que todo lo que está afuera está bien lindo y se ve muy bien. Pero lo que está adentro está un poquito blandito. No hay mucho de dónde agarrarse. Eso me lleva también al personaje de la protagonista. O sea, que aparte de flashes de que te enseñan de la supuesta tragedia que ocurre o que le ocurrió a ella, perdón, no tienen dónde agarrarte mucho de ella. O sea, que no te agarras de este personaje y sientes lo que ella está sintiendo porque no hay esa conexión. Por lo menos yo como espectador no conecté mucho con ella. Puedo entender por lo que me están mostrando en flashes de aquí a allá, de su pasado. Pero no llegué a conectar con ella, perdón. Así que creo que eso es un problema de la película y por eso digo que en el centro está un poco blandito. Porque sí está todo chévere por afuera, pero por dentro no es la gran cosa que digamos. Así que por eso digo que es un poco safe. Me hubiese gustado saber un poco más de ella para conectar con ella. O sea, la primera, la segunda mitad de la película es mucho mejor que la primera película. Yo creo que cuando entra entonces Damien B. Shearer es que la película coge energía y coge una mejor tracción. Porque al principio está bastante aburridito. Inclusive las secciones donde está ella sola con la naturaleza. Que por más que se ve todo súper bien, se pone un poquito, se arrastra hasta llegar entonces a que entran otros personajes y cambia la situación. Así que esas son algunas de las cositas que Kada mencionan en cuestión del lado negativo de cosas que noté. En fin, yo lo he oído 2.5 estrellas de 5 estrellas. Alain estrena mañana en cines. Si tienen la oportunidad de verla déjenme saber. Escríbeme en los comentarios como de costumbre. Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense. Cuídense.